En este momento nadie quiere trabajar con Amber Heard. Warner Brothers está tratando de deshacerse de ella, y esa es la única gran película que ha hecho en toda su carrera. Después de que se demostró que era culpable durante el juicio por difamación contra Jory Depp, parecía que Amber no tendría ningún proyecto en el futuro. La forma en que actuó durante el juicio y la cantidad de cosas reveladas sobre abusar de su exesposo no merecen un nuevo trabajo. Pero para Warner Brothers es demasiado tarde. Ya filmaron la segunda película de Aquaman con ella. Recientemente, el CEO de Warner Brothers, David Suslow, reveló que no estaba tan contento con su relación con Amber porque ahora están en un aprieto. Ya saben que nadie planea ver sus películas si la incluyeran, por lo que planearon cambiar la fecha de estreno de Aquaman 2 hasta que el drama relacionado con ella desaparezca. Esto ya pasó dos veces, ¿puedes creerlo? El CEO no va a desechar ningún proyecto de alto presupuesto que se haya completado, por lo que esto es todo lo que puede hacer. Son 200 millones de dólares a la basura si deciden tirarla. Aparte de eso, la serie animada de Aquaman que ni siquiera protagoniza a Amber Heard también fue cancelada por tener el mismo título de la película con ella. Es así de malo. Ah, y en peor a partir de ahí. Otras películas se ven afectadas. Incluso la fecha de estreno de Shazam, La Furia de los Dioces, también se movió. Originalmente se suponía que se estrenaría el 21 de diciembre de 2022. Pero ahora la secuela de Shazam saldrá en 2023. La película del universo extendido de DC, protagonizada por Zachary Levy, ahora se estrenará el 17 de marzo de 2023. Warner Brothers finalmente dio una fecha para Aquaman 2. Mostrarán a Aquaman y el reino perdido el 25 de diciembre de 2023, lejos de la fecha del juicio por difamación, obviamente. Nos preguntamos si el drama que rodea a Amber no existirá para entonces. Es obvio que la compañía de entretenimiento está haciendo todo lo posible para deshacerse de alguien como Amber Heard. Es decir, admitieron haber recortado sus escenas de 25 minutos, que honestamente ya es muy poco, a dos minutos. Recortaron su salario y planearon cambiar su papel como Mera también. Pero no es por Johnny Depp y toda esta situación. Es por ella y solo por ella. Un productor ejecutivo fue, de hecho, testigo de Johnny durante el juicio en Virginia. Reveló que en ese momento ya querían deshacerse de ella, porque no era una buena actriz, que no tenía química con el actor que interpreta a Aquaman. Así que le redujeron el sueldo y planearon despedirla, no por las acusaciones de abuso. La compañía trató de andarse con rodeos, pero todos querían preguntar su opinión sobre Amber. Incluso decidieron mantenerse discretos durante la Comic-Con, más reciente al no hablar de Aquaman. Pero por eso solo llamaron más la atención sobre sí mismos. Todos queríamos saber de ellos. Una fan del cómic dijo, Aún si finalmente se deshacen de Hurt, es demasiado tarde para Warner Bros. Tan pronto como terminó el juicio y ella perdió con malicia, deberían haberla despedido. Entonces, quien sea que interpreta a Mera, nadie en mi familia la verá. Otra fan reveló, Esperemos que finalmente saquen a Amber de esta película. De lo contrario, se derrumbará. Si no quieren que el mundo boicotee la película, sáquenla antes de estrenarla. Es lo correcto. Verás, en lugar de retrasar la fecha de estreno de la película, creemos que la gente solo quiere que se eliminen las escenas de la actriz. Esa es la única solución para que la empresa no caiga. Recuerda que parte de esa información se basa en teorías y opiniones que no deben considerarse hechos. Así que eso es todo por ahora. Gracias por ver.